Porque tu amor es mi espina No hagas caso de la gente Sigue la corriente y quiere más Con eso tengo bastante Vamos adelante sin ver qué dirás Si yo pudiera algún día Remontarme a las estrellas Conmigo te llamaría A donde nadie nos riará No lo hagas caso de la gente Sigue la corriente y quiere más Que si esto es escandaloso Es más vergonzoso no saber amar Si yo pudiera algún día Remontarme a las estrellas Conmigo te llevaría A donde nadie nos riará No lo hagas caso de la gente No lo hagas caso de la gente Porque tu amor es mi espina Por las cuatro esquinas Hablan de los dos Es un escándalo dicen Y hasta me maldicen Por darte mi amor No hagas caso de la gente Sigue la corriente No lo hagas caso de la gente